El concejal de Seguridad Ciudadana, Mariano Cuartero García Morato, ha mantenido una reunión con el inspector jefe de la Policía Nacional, Julián Maroto, y los responsables de la Policía Local, Alfonso Logroño y Julia Ruiz, con el objetivo de coordinar un dispositivo especial que se pone en marcha en estos días, coincidiendo con la fecha en la que se tendría que celebrar la feria y fiestas en nuestra ciudad. En esta reunión se ha determinado reforzar la vigilancia para el cumplimiento de las medidas extraordinarias aprobadas con motivo del coronavirus para evitar posibles contagios. La coordinación policial se está encargando de evitar posibles aglomeraciones de personas que suponen un riesgo de contagio, al haber quedado suspendidos todos los actos festivos que tradicionalmente se celebran con motivo de la feria y fiestas. El Ayuntamiento de Alcázar de San Juan apela a la responsabilidad, comprensión y cumplimiento de las medidas que intentan evitar los contagios por COVID-19. Asimismo, recuerda que la suspensión de la feria y fiestas se debe a la situación de pandemia que vivimos y tiene como objetivo evitar aglomeraciones de personas. No hay que olvidar que seguimos conviviendo con el virus y que tenemos que tomar las medidas necesarias para evitar su propagación.